Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Hoy le decimos hasta luego a Chicago, pero no quise partir sin antes disfrutar y compartir con ustedes las excentridades de una de las ciudades más cosmopolita de Estados Unidos. Empezamos en las famosas Torres Sears, conocida actualmente como Torre Willys y la John Hancock, dos de los rascacielos más emblemáticos de Chicago y sus miradores o skydeck, hay que visitarlos. Primero subí a la Torre Willys, donde nos recibieron con este mensaje. Tomé la foto del recuerdo y al veloz elevador. Va a una velocidad de 18 millas por hora. Llegar al piso 103 toma un minuto 30 segundos. Estamos a una altura de 1,331 pies. Desde aquí los autos parecen hormiguitas. Y en la espectacular vista de 360 grados, podemos ver cuatro estados. Y si realmente le tiene miedo a las alturas, ni se le ocurra pararse en esta plataforma de cristal. Agregamos algo un poco diferente que se llama la plataforma. Lo tenemos desde hace cinco años. Es un cristal de una pulgada de grueso que puede resistir hasta dos elefantes. Estoy en el aire prácticamente, ¿ah? Lo menos que iba a pensar es que días después de mi visita, la plataforma se cuartearía. Pero tranquilos, ya fue reparada. Solo me queda esta foto del recuerdo. Si esta atracción le paró los pelos de punta, espera ver este en el piso 94 de la Torre Hancock. A esto le llaman tiro. Es un mirador abatible no apto para quienes sufren de vértigo o miedo a las alturas. Así funciona. Usted pone sus manos en los tubos a cada extremo. Y cuando presionan este botón, comienza la emoción. La ventana de cristal se inclina poco a poco hasta llegar a los 30 grados en una altura de mil pies. ¿Este es muy seguro? Sí, el tubo está bien seguro. Está hecho de tres capas de virbio. Entonces es algo bien seguro que pueden experimentar. O sea, no hay posibilidad de que haya un accidente. No. Sus palabras no fueron suficientes para que yo perdiera el miedo. Me la pasé diciendo, sí lo hago. Pero, ¿qué creen? No lo hice. Tras un día lleno de aventuras, llegué al aeropuerto para mi vuelo de regreso. Allí encontré otra sorpresa. ¿Un muerto en plena sala de espera? El aeropuerto de Chicago es el primero en el mundo que tiene su propio cultivo orgánico hidropónico de vegetales. La cosecha es utilizada en los restaurantes de las terminales aéreas. Estamos en el jardín urbano en la terraza de la terminal 3. La idea surgió hace tres años y nuestro aeropuerto es el único en el mundo con un huerto hidropónico. Tienen 44 tipos de hortalizas orgánicas. Entre ellas, cebolla, chile habanero, hierbas aromáticas, lechuga y albahaca. Trabaja gracias a un avanzado sistema de aire y agua reciclada. Fresco, picante y sabe diferente. Otra iniciativa ecológica es el mantenimiento del pasto que crece alrededor de la pista. Los encargados de cortarlo cada verano son animales. Burros, ovejas, cabras y llamas. Tenemos unos 26 animales. Ellos llegan a las áreas de mucho pasto y de difícil acceso para las máquinas. Ha sido un proyecto muy exitoso. Chicago me ha dejado gratamente impresionado. ¡Qué bien! Pero ya es hora de partir. Latino soy, soy del Caribe. Fueron cinco días en los que conocimos personajes con historias inspiradoras. Será la próxima temporada cuando volveré con la mochila. ¡Aló! Son cinco días llenos de emoción. De mochila con Tony es una tradición. De lunes a viernes no hay nada mejor. Es primer impacto por Univision. Latino soy, soy del Caribe. Mi grito en guerra es con mi gente vive. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.